Dímelo mai, ricura, sabes que venimos a apariciar Estamos rompiendo, pegajoso, muy peligroso Esto está pegajoso, muy bellacoso Pa' darte flow de peligroso Pa' bailarlo pegao, a lo violento Revió el demo cuando flow muy peligroso Esto está pegajoso, muy bellacoso Pa' darte flow de peligroso Pa' bailarlo pegao, a lo violento Revió el demo cuando flow muy peligroso Para luchar ese perro y el balote se puso intenso Arriba las botellas que no se pone bueno Tú sabes como le meto rápido si con vergüento Le rompo bien me llamo mami muy violento Yo cerro y me vela, no aguanta la espera Te llego y tú te quedas, tú sabes que las pelas Un short, no short, son tres bajas velas Cuatro bajas, dos son seis se revela Tranquila, sigilosa, fenomenal, sensual Estilo singular, heavy, heavy, brutality Al modo mortal, combat, te doy fatality Pa' comerla con mis telas, tú las completas con poca tela Chica independiente, indomable y sin rienda Su novio es un rapuito, un bombolón de primera Que no se ponga bruto, que aquí su vida no cuenta Le dan plan plan plan, muchachos súmelo a la cuenta Esto está pegajoso, muy bellagoso Pa' darte flow de peligroso Pa' bailarlo pegao, a lo violento Heavy el tempo, con un flow muy peligroso Esto está pegajoso, muy bellagoso Pa' darte flow de peligroso Pa' bailarlo pegao, a lo violento Heavy el tempo, con un flow muy peligroso Esto está brutality muy peligroso También doy criminal, un ritmo pegajoso Pa' lo tiempo de antes, con un tempo en marquesine La gana la vacila mucho, botellos manos Heavy el tempo, sabes que yo contigo voy sigiloso Violento modo táctico, supremo criminal Hoy bailamos esto, duro pegado pa' el muro Sin compromiso, luz apaga Ya estamos encendido Te pongo lento Presión activado Hasta abajo Pa' duro Y sin miedo Vacilamos juntos con botellos Y un model denso Yo dejo que suba la nota Vacilando este flow intenso Le damos bella Con música que explota Mucha, 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 no importa No hay verso en tu cosa Se vino a apariciar No hay miedo Tú pasa la nota Mucho flow intenso Pegajoso y peligroso Mucho botellos Bellaqueos Esto está pegajoso Muy bellacoso Pa' darte flow de peligroso Pa' bailarlo pegado Pa' lo violento Heavy el tempo Con un flow muy peligroso Está más pegajoso Muy bellacoso Pa' darte flow de peligroso Pa' bailarlo pegado Pa' lo violento Heavy el tempo Con un flow muy peligroso Esto está brutality Muy peligroso También no hay criminal Rimo muy pegajoso Colegas quedaron un poco tensos Si su gata baila neto Es mucho bellaqueo Pegajoso y peligroso Colegas Ya Es que le meten duro Ja, 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 ja Hermano Yo rompo con un ritmo Pegajoso Y peligroso Yo Ya ir El flow Inminente Ellos racet Conecho Se da guerra en la casa Uuuu Uuuu Te da guerra en la casa Se Importan Se da guerra en la casa